Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Régimen libera reclusos para generar violencia el 15 de noviembre. A través del ciberespacio circula una denuncia que el régimen está escarcelando reclusos en Guantánamo para generar violencia el 15 de noviembre. Esbirros del régimen pasean con palos en la mano para intimidar al pueblo. En las redes sociales circulan imágenes en las que se puede apreciar a dos agentes del régimen caminando por las calles de Morón, de la provincia de Ciego de Ávila con bastones de madera en sus manos. Alian Toledano denuncia ensañamiento contra otro pastor cubano. La dictadura sigue persiguiendo a los miembros de la iglesia evangélica en la isla y esta vez arremetió contra el pastor cubano Luis Cambara. Grupos de trabajos y relatos de la ONU piden información al gobierno cubano acerca de activistas detenidos. Quisiéramos expresar nuestras más profundas preocupaciones respecto a los alegatos sobre la criminalización y presuntas detenciones arbitrarias de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, dice la carta enviada a la dirigencia cubana. Lluvia de críticas al reportaje del noticiero sobre distribución de leche para niños. No saben ya cómo calmar el fuego que se les viene. Son muchos años ya aguantando las migajas que nos dejan caer los barrigones de arriba. Con los niños no se juega. Prepárense para lo que se avecina, exclamó un usuario indignado. Un exministro cubano sugiere una tasa flotante para el dólar para frenar la inflación. El gobierno se aferra a sus explicaciones victimistas. El embargo y la pandemia son los culpables. Imágenes de jóvenes militares con palos en Cuba crean alarma en redes sociales. El gobierno cubano prepara grupos de jóvenes de academias militares para reprimir con palos a la marcha pacífica del pueblo cubano. Denuncian y responsabilizan al gobierno y al Partido Comunista en Twitter. La Habana permitirá mayor número de pasajeros en las guaguas ante déficit de transporte público. Las autoridades de La Habana aprobaron el lunes varias medidas para intentar paliar el déficit de transporte público en la ciudad, entre ellas permitir un mayor número de pasajeros en los omnibus, pese a los riesgos por COVID-19. Reaparece la leche en polvo para los niños en Cuba luego de protestar en redes sociales. Una ola de reclamos impulsa la ética leche para los niños cubanos y provoca una nota del MISIN. Ministerio del Comercio Interior, divulgan a prensa oficial, asegura este lunes que garantiza la comercialización de la cuota de la leche en polvo de los meses de noviembre, correspondientes a los niños de 0 a 6 años, 11 meses y 29 días, las dietas médicas de embarazadas y las enfermedades crónicas de la infancia. Derroche de comida a precios bajos en feria de Santiago de Cuba para contentar al pueblo. Más que sorprendidos, muchos santiagueros indignaron cuando el sábado pasado el gobierno local organizó una opulenta feria de comidas en la céntrica avenida Victoria Garzón, desde Plaza de Marte hasta Ferreiro. Sacaron productos de todo tipo, habidos y por haber. Parece que para contentar al pueblo y que no se tiren a la calle el 15 de noviembre, comentaban algunos de los que asistieron. Archipiélago convoca a cacerolazo masivo en Cuba en apoyo a marchas cívicas del 15 de noviembre. La plataforma Archipiélago convocó a los cubanos a participar en un cacerolazo masivo los días 14 y 15 de noviembre a partir de las 8 pm hora local en apoyo a la marcha cívica por el cambio. Suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el 15 de noviembre. Suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso. Suena tu caldero por la necesidad de un cambio para Cuba. Indica la convocatoria oficial publicada por el grupo en Twitter. Continúa acoso policial al rapero y activista Nando O. B. D. C. El artista, rapero y activista Fernando Almenares Rivera, fue citado para un interrogatorio en Havana. Durante un encuentro anterior, la policía política lo amenazó. Médicos de Venezuela piden revaluar la vacunación de niños entre 2 a 11 años con Albala y Soberano 2. La Academia Nacional de Medicina Venezuela pide esta semana en carta pública al Ministerio Venezolano de Salud que reconsidere la decisión de iniciar vacunación a niños entre 2 a 11 años con formulaciones que deberían mostrar certificación de estudio de fase 3, aval para uso de emergencia de la OPS y la OMS. Seguridad del Estado intenta crear causa por compra ilegal de harina al activista Zayli González, una dictadura que se llena la boca diciendo que en Cuba no hay presos políticos que le crean o le intentan crear delitos a quienes piensan diferente para justificar hostigamiento y condenas que todo el mundo sabe que no tienen otras motivaciones que las políticas. Religiosos cubanos sufren acoso policial y de la seguridad del Estado. Fueron detenidos dos veces en el trayecto de La Habana a Camagüey para ser conducidos a conversar con agentes del Ministerio del Interior sobre opiniones expresadas en redes sociales sobre la marcha del 15 de noviembre. No despedimos de una nueva edición de Noticias.